Todo empezó a través de su hija, que me comentó si veía buena idea que viniese su madre a entrenar. Al principio dije, bueno, tiene 87 años, bueno, vamos a probar. Y sobre todo, la falla, se enfada, eso quiere decir que le gusta aprender, y con una vitalidad enorme, unas ganas de vivir tremendas. Ya llevo dos años o así, primero empecé con una práctica y dejé el gimnasio mío. Y empecé aquí, cuando vino la COVID, me dijeron mis hijos, mamá, tú tienes que saber algo de tenis, ¿por qué no haces unas prácticas? Y voy a todo, tres días a la semana, y no me canso, ni me duelen los piernas, ni me duele ni nada, de espalda ni nada. Los hijos me metieron en esto y ahora me chiflan, hasta sueño con la pelota. Ella ve mucho tenis en la tele y se fija mucho en los tenistas, cómo hacen el golpe. Y eso también es otra ventaja, porque a la hora de aprender, lo aprendes todo mucho más rápido. Nunca me divertí tanto como era de vieja. Nunca tuve un entretenimiento ni nunca me divertí tanto.